Andrés comprendió que sólo el cielo es el límite cuando se trata de sueños, pero también de luchar por los hijos. Ese cielo en el que cada día se pierde desde hace 27 años y que hoy a su pequeña Ana le enseña a amar con la misma pasión. Ella, la niña de sus ojos, a quien le quiere dar las mismas alas para volar y de quien es padre y madre desde que nació. O sea, ella es normal, pero su cerebro trabaja lento. Entonces me ha tocado en mi vida, ya era, pues no me cocino la carita de loco. Aprender a cocinar, aprender a cambiar a esta bebé, aprender a tocar las puertas a las mamás y decirle, mi hija tiene fiebre, ¿qué hago? ¿Qué ha sido lo más difícil de ser papá? Lo más difícil de ser papá es ser mamá. O sea, entender a los hijos realmente como los entiende una mamá, le digo que no hay nadie en la tierra que lo pueda hacer. Con 10 años y aún con su condición, Ana es la sombra de su papá. Aprende de él, pero también le enseña lo que debe saber sobre cómo cuidar a su niña y ser dos solamente en el camino de la vida. Así como ama a su papá, también ama volar igual que él. ¿Qué sientes en el aire? ¿Qué sientes al volar y qué sientes al hacerlo? Con tu hija también. Eso es bonito. Todo el mundo grita volando, todo el mundo habla volando. Y claro, yo la volé. Lo único que hizo fue gritar y decir, mu, que la vaca. O sea, le encantó. Creí que iba a ser algo bueno y sí es algo demasiado bueno. Tener una adicta más en mi mundo. Su sueño es ayudar a Ana a desarrollar al máximo sus capacidades, darle un hogar más tranquilo, rodeada de animales, para que sus amigos y niños en condición de discapacidad como ella puedan compartir. Los papás que hacen esta labor que yo hago, los felicito. De verdad, ser papá no es pagar la cuenta de servicios ni el mercado. Ser papá es poder reemplazar a una mamá un día de descanso. Ven en un día a sus esposas y encárguense de su casa. Quiero verlos cómo reaccionan ustedes frente a esta motivación. Papá. Papá. Papá.